Al igual que en su primera parte, la premisa de Super Mario Maker 2 es bien sencilla, crear niveles basados en diferentes juegos de Mario con un completo editor y compartirlos con el resto de la comunidad para que otros jugadores puedan jugarlos y valorarlos. Una de las grandes novedades de esta secuela la tenemos en la inclusión de un modo historia con más de 100 pantallas genialmente diseñadas y que nos darán diversión para horas. En él, nuestro objetivo será reconstruir el castillo de Peach con las monedas que consigamos por superar sus muchos niveles, cuyo diseño es enormemente variado, centrando cada uno de ellos en mecánicas muy diferentes. No hay dos fases que sean ni siquiera parecidas, y no dudan en arriesgar para ofrecer situaciones únicas que serían imposibles de ver en otros juegos del fontanero. Hablando de esto último, nos tocará superar pantallas basadas en Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros, y la gran novedad de esta segunda parte, Super Mario 3D World. Cada uno de estos estilos cambiará por completo los controles, las físicas, los movimientos que podemos realizar y los distintos elementos potenciadores, enemigos y mecánicas que encontraremos, ajustando así la jugabilidad a lo visto en las diversas aventuras del fontanero. Eso sí, todas las fases son de desarrollo lateral, incluidas las de 3D World. En líneas generales, se trata de un modo completísimo, variado, repleto de sorpresas, con fases divertidísimas y que tampoco se olvida de añadir niveles de gran dificultad para ponernos a prueba y justificar la compra del título para quienes solo busquen otra gran aventura de Mario diseñada por la propia Nintendo. El hecho de que haya salido una campaña tan buena no es casualidad, ya que la herramienta de creación de niveles se ha mejorado hasta cotas insospechadas, permitiéndonos diseñar fases mucho más largas, complejas y elaboradas que en el original. Para empezar, decir que por fin podremos crear rampas de diferente inclinación para que las fases no sean tan cuadriculadas y favorecer nuevos tipos de situaciones. Se han añadido infinidad de nuevos elementos, herramientas y objetos. Hay más tipos de escenarios con sus propias peculiaridades. Podemos añadir autoavance a los niveles y ajustar su velocidad, modificar la altura del agua y de la lava, crear pantallas verticales, etc. Una novedad que no os ha gustado mucho es la posibilidad de incluir condiciones especiales para poder superar los niveles, como recoger un determinado número de monedas o llegar al final sin despegar los pies del suelo, condicionando así el diseño de nuestras fases para ajustarlo a estos objetivos y sorprender al jugador con nuevas e inesperadas situaciones. Tampoco nos podemos olvidar de las fases nocturnas, ya que ahora podemos escoger si queremos que se desarrollen de día o de noche. Lo más interesante no es el cambio estético que esto supone, sino el hecho de que las reglas del juego se ven alteradas cuando se va al sol, con importantes cambios que suelen depender del tipo de escenario en el que estemos jugando. Esta vez también podemos crear muchas más secundarias y conectarlas con portales, puertas, tuberías y cualquier cosa que se nos ocurra, facilitándonos el diseñar todo tipo de complejos e intricados laberintos que harán las delicias de los amantes de las casas fantasmas, los puzzles y las zonas secretas. Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar que ahora tenemos la posibilidad de crear niveles junto a un amigo en cooperativo local, algo que os podemos asegurar que es divertidísimo y muy productivo. Evidentemente, además del modo historia del editor, también podremos jugar los niveles creados por la comunidad. Lo primero que nos ha llamado la atención es la gran mejora que han recibido los filtros de búsqueda, ya que podemos poner una serie de etiquetas a las fases que creemos para que a los jugadores les resulte mucho más fácil encontrarlas. Aquí huelga decir que cualquier nivel que nos haya gustado lo podemos descargar para así jugarlo siempre que queramos sin necesidad de estar conectados a internet, algo ideal para cuando vayamos a jugar fuera de casa en modo portátil y no tengamos acceso al online. También regresan los circuitos de diferente dificultad, donde tendremos que intentar superar todas las fases que podamos con un número limitado de vidas, un modo muy divertido en el que nunca sabremos qué nos tocará jugar a continuación. Como novedad, se ha añadido un multijugador online para 4 jugadores que nos permitirá disfrutar de las creaciones de la comunidad tanto en cooperativo como en competitivo. Este último modo nos ha parecido divertidísimo, ya que tendremos que luchar por ser los primeros en llegar a la meta, lo que acaba desembocando en una guerra campal en la que los lanzamientos de caparazones y pisotones en la cabeza están a la orden del día con tal de ganar. A nivel gráfico no hay mucho que comentar, ya que se reutilizan los gráficos de Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, New Super Mario Bros y Super Mario 3D World, aunque añadiendo montones de elementos nuevos que también han requerido de la creación de sprites inéditos, todos ellos de gran calidad y que se integran a la perfección con el estilo visual de los títulos mencionados. El sonido tampoco se ha descuidado a lo más mínimo, recuperando al legendario Koji Kondo para crear nuevos temas y remezclar sus melodías más clásicas, lo que nos deja con una banda sonora tan pegadiza y reconocible como esperaríamos de un título como este. Por supuesto, los efectos son también de gran calidad, variados y muy reconocibles. Super Mario Maker 2 es todo un juegazo y una secuela brillante capaz de contentar a todo tipo de jugadores. Su modo historia satisfará a quienes solo busquen otra gran aventura de Mario. El editor de niveles se ha mejorado y ampliado de una manera tan gigantesca que los amantes de dicha herramienta verán el cielo abierto. El modo multijugador enganchará sin remedio a los más competitivos y quienes simplemente busquen disfrutar de un buen juego de plataformas que nunca se acabe y en el que cada día hayan nuevas pantallas para jugar, también encontrarán aquí su hogar. Si tenéis una Nintendo Switch, no os lo penséis dos veces y darle una oportunidad, ya que estamos ante el que es, sin duda, un nuevo imprescindible de su catálogo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!